¡Suscríbete! Pues realmente afronto la temporada como una más, es decir, trabajando como en las anteriores y pues realmente sin ninguna expectativa, es decir, lo que tenga que venir, vendrá y poco más. Pues veo el equipo muy motivado ya que contando que la mitad del equipo es muy joven y tenemos veteranos muy buenos y es decir, muy profesionales que van al 100% cada partido, pues yo creo que esa combinación hace que salgamos a tope cada partido y yo creo que se ha visto esta pretemporada. Entonces, el fin de semana contando que ya vamos a jugar por un título, pues creo que no hace falta decir nada más. Sí, claro, los nuevos fichajes son jugadores todos muy buenos, muy polivalentes que pueden jugar varias posiciones a la vez. Entonces, yo creo que sí. Es verdad que todavía no he tenido la oportunidad de ver en pista algunos fichajes, pero bueno, desde luego que son buenos jugadores. Pues por ahora muy positivo todo, la verdad es que es una persona que vive los partidos al 100%, entonces yo que me considero un jugador, pues eso, que cuando salgo a pista intento mostrar la energía que llevo dentro y... Y tener un jugador que vive el partido igual que tú o más, pues claro que te ayuda y por ahora muy contento. No, realmente no, no, no... No, 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 lo que... No, 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 en todo caso. La única presión que puedo notar es la que me pongo yo mismo, me intento autooxigir lo máximo posible, Entonces, presión más allá de la que yo me ponga, no noto ninguna. Sí que ha sido un referente y un espejo al que mirarme, porque es el único jugador valenciano que ha jugado en la NBA. Entonces, no hace falta decir muchas más cosas. Es más, tengo una foto, yo me acuerdo que cuando yo jugaba en el club de mi pueblo, veníamos a jugar en las medias partes a la Fonteta. Y tengo una foto yo con, no sé, 10 años con Víctor Claver. Entonces, ahora tenerlo en el vestuario, pues claro que es un espejo en el que miras. Pues yo especialmente tengo muchas ganas de que vengan, ya que no he tenido demasiadas oportunidades para jugar enfrente de la afición del Valencia, ya sea o porque antes no estaba en el primer equipo o por el COVID. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver el pabellón lleno y yo deseo que vuelvan lo antes posible. Pues yo te diría que Estrella Roja, o sea el Pionier o la pista del Zalgiris. Pues el año pasado tuve la oportunidad de defender a Mike James. Pues yo tengo muy buenos recuerdos de Castellón y estoy muy agradecido al Castellón por que confiaron en mí. Me dieron la oportunidad de poder jugar allá, que es un club muy bueno y yo creo que más pronto que tarde estará en ACB. Y la verdad es que todo lo que tengo son palabras buenas hacia Castellón. Me gustaría ser jugador del Valencia Basket por muchos años, pero bueno, eso ya se verá. Mi objetivo personal es dar el cien por cien cada día y eso.